Baila conmigo, sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer las fiestas, sobre la música Baila conmigo, sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer las fiestas, sobre la música Baila 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 Tu me puedes ver autant que yo me guste Baila, 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 baila No te creeré, no te creeré, no te creeré Baila tu vida, sobre el te río Si te ha gustado, cantando, bailando Baila, 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 baila Baila, baila, de périm Pour vous dévacher, ce fin nous rend sans balazer On respectera la pédبلse et te chess 2 even la danse Vas-y déjà, à deux, est-ce que tu peux être sexy ? T'es là, j'essaie manner, de traces boya T'es le temps pour des chi-chi-t-y Of course, si tu veux BBQ & Soly, baila, 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 baila Baila conmigo, sobre este río Si te gusta mucho, canta la voz Vengan a la playa, para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila Baila conmigo, sobre este río Si te gusta mucho, canta la voz Vengan a la playa, para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila Baila conmigo, sobre este río Si te gusta mucho, canta la voz Vengan a la playa, para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila Baila conmigo, sobre este río Si te gusta mucho, canta la voz Vengan a la playa, para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila